Buen día camaradas, quería comentarles una publicación que aprobé hoy en el grupo de Facebook Aplicando el materialismo histórico de Seb Sam que dice Les comparto el video que explica cuáles son las coincidencias y discrepancias entre el liberalismo individualista y los diversos tipos de socialismo confrontados con la ideología fascista Bueno, acá está el video Si ustedes ven el video es muy cortito y explica mucho menos de lo que anuncia esta introducción Simplemente en el video ubican a los distintos tipos de socialismo en el mismo campo, digamos, que el liberalismo Y lo confrontan, es decir, tanto al liberalismo como al socialismo que los presentan como sistemas que entienden la igualdad de los seres humanos que apelan a mecanismos del tipo democráticos los ponen en contra del fascismo que por el contrario apela a la dirección de una oligarquía de individuos del tipo de la elite, superiores que no toman en cuenta los mecanismos democráticos e ignoran los deseos y la voluntad de la mayoría Bueno, ¿cuál es la idea del video? En general, los liberales suelen ubicar al bolchevismo al comunismo, a los comunistas, digamos del mismo lado que los nazis que los fascistas alemanes valiéndose simplemente de una cuestión formal del título el nazismo es el nacionalsocialismo y nosotros también, los bolcheviques rusos en China, Mao Zedong, etc. y todas las experiencias de Fidel Castro en Cuba, etc. implantan el socialismo entonces, valiéndose ese recurso nos ponen en el mismo lugar digamos, como sistemas autoritarios La novedad, por eso quería compartir el video es que en el análisis de este profesor de Derecho mucho más cercano a la realidad nos ubican a los socialistas como defensores de la democracia y a los fascistas como defensores de los sistemas antidemocráticos el problema, eso está muy bien ahora, el problema del video es que los socialistas quedamos del mismo lado que los liberales es decir, fíjense que lo que trata el video en su muy corta duración es que, digamos las diferencias entre el liberalismo que sería más democrático y el fascismo que sería más autoritario serían las diferencias entre el liberalismo y el fascismo pero bueno, acá va mi crítica en el video tratan solamente las diferencias entre la democracia liberal y el fascismo es una visión unilateral que ignora que tanto la democracia liberal como el fascismo son las dos formas de defensa de la dominación del imperialismo el fascismo es el recurso de última instancia al que apelan las clases dominantes para mantener su dominación política utilizando la violencia directa contra las masas en cambio cuando no se sienten amenazadas en su dominación es decir, normalmente lo que predomina es decir, en los momentos en los cuales no hay una situación revolucionaria no apelan a la violencia y utilizan mecanismos electorales y pacíficos hegemonía cultural para sostener su dominación es decir, tenemos que entender que los sistemas liberales de democracia entre comillas es decir, la democracia burguesa es también un método de dominación de la clase burguesa es decir, coincide plenamente con el fascismo cosa que le faltó al que realizó el video eso debemos dejarlo muy en claro porque si no quedaría a los socialistas quedaríamos en el mismo lado que los liberales y eso no es así digamos la democracia burguesa es una democracia cercenada una democracia de los capitalistas es decir, los señores que tienen dinero pueden ser candidatos a presidente a candidatos a gobernadores porque requiere muchísimo dinero digamos en un aparato electoral impresionante campañas de publicidad etcétera es una democracia que no es digamos que no tiene nada de democrática en relación a la democracia de los soviets la democracia de las asambleas en la Unión Soviética o la democracia de la Revolución Cultural China en la década de 60 o más cercano en tiempo y lugar y espacios digamos la democracia cubana o la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela en la cual tuvieron expresión todo el pueblo ¿no? bueno esa es la democracia a la que nosotros aspiramos la democracia del tipo socialista democracia de masas la democracia en la cual cualquier ciudadano puede ayudar a los puestos de dirección política y que no requiera tener una billetera gigante pero bueno igualmente me pareció bueno el video como una breve introducción y me pareció muy positivo este tema de terminar con estas mentiras y difamaciones liberales en las cuales nos ubican a los socialistas a los comunistas del mismo lado que los fascistas que son nuestros son los enemigos nuestros que a diferencia de los liberales apelan directamente a matarnos ¿no? mandarnos a campos de concentración etcétera los liberales luchan digamos por medios pacíficos y a lo sumo apelan a estas campañas por ejemplo lo que pasó me comentaron camaradas peruanos que a Cerrón el máximo dirigente de Perú Libre le inventaron causas judiciales para que no sea candidato a la presidencia ni siquiera pudo ser candidato a vicepresidente pero bueno eso es lo que los mecanismos que apelan los liberales ¿no? educados desde Washington ¿no? el lawfare es decir la guerra judicial esa campaña de desprestigio mediático y que luego viene la condena judicial que le aplicaron a no solamente a comunistas y a socialistas sino incluso a dirigentes progresistas latinoamericanos por ejemplo Cristina Kirchner Lula da Silva Correa que se tuvo que exiliar ¿no? bueno esa es la democracia entre comillas liberal ¿no? la democracia donde incluso Lenin Morello en Ecuador hizo una reforma constitucional para proscribir de por vida a Correa con el recurso de que quien tiene alguna a cabo es condenado no puede ser más aspirar más a ningún tipo de candidatura eso no es democracia eso es una falsa democracia y nosotros tenemos que aclarar que no tenemos nada que ver con los liberales ellos defienden el sistema imperialista defienden la dominación política de las clases burguesas en todo el mundo nosotros la combatimos y luchamos por una verdadera democracia la democracia de los hombres de abajo las masas conscientes venceremos camaradas de los hombres ¡Gracias!